Hola, excelente día. Muy, pero muy buenos días. La verdad es que el día de hoy estamos de fiesta. Muchas, muchas felicidades a todas las personas que ya están conectadas puntuales. Me encanta la puntualidad, la verdad. Claro, cuando te encanta algo también es tu debilidad, ¿estamos de acuerdo? Ok, así que, pues me encantaría, primero que nada, aquí en México, no sé, en los demás países, de la gente que está conectada, se festeja el Día del Maestro. Así que muchas, muchas felicidades a todos los maestros. Este, y casualmente todo conspira a nuestro favor. Y obviamente sabemos que esta plataforma, lo que es Latinos Unidos, pues fue una gran, pero gran idea de nada más y nada menos que nuestra embajadora, la señora Blanca Sacturas. Y ella eligió este día, este tema, y la verdad es que quizá ni ella fue consciente. Pero aparte que festejamos al Día del Maestro, yo les comparto el día de hoy. Una servidora festeja a sus papás, cumplen 44 años de casados, así que también estamos festejando eso. Los invito a festejar. Y bueno, estoy tratando de ver sus comentarios aquí en Facebook para saludarlos, para saber que están aquí acompañándonos. ¡Felicidades al joven Miguel Ángel Rodríguez, que también es maestro! ¡Felicidades por estar conectado! ¡Felicidades por ser un maestro! Pero, bienvenido joven Ricardo, señora Patricia, señora Gaby, muchas gracias, señor Mario, Oscar, Javier, de verdad, muchas, muchas felicidades a todos. Porque yo tengo claro una cosa, nosotros esta vida venimos a ser estudiantes, aprendices, pero también maestros, ¿ok? Así que todos tenemos algo que enseñar, así como todos tenemos algo que aprender. Y bueno, esta presentación no la voy a empezar como normalmente la empiezo, porque todo lo que tengo que decir es parte del tema. Y de verdad, yo les quiero compartir de una vez mis diapositivas. Estoy muy emocionada, es la verdad. Porque son temas que, bueno, antes de nada, de verdad, los saludo de Yuriana Barajas, desde Culiacán, Sinaloa. Hola, y yo el día de hoy les quiero compartir información que he aprendido a lo largo de casi ocho años. Y es algo que yo les quiero compartir sumamente de una forma súper humilde. Así que yo sé que ya los he escuchado muchas veces lo que te voy a decir, pero de verdad, el día de hoy, yo te quiero pedir que estés con una mente abierta y un corazón súper humilde para que esta información llegue a lo más recóndito, ¿ok? Mira, mi tema el día de hoy es trabajo en equipo, ¿va? Yo, cuando me asignaron el tema, yo empecé a hacer así muchas ideas en mi cabeza y de qué iba a hablar, qué iba a compartir y todo absolutamente. Pero tuve el honor y el privilegio de que las señales acturas me contactaran. Me dijeran, Yuriana, quiero hablar contigo de algunos temas que hay que tocar en tu tema. Y yo, ¡ah, excelente! Y bueno, pues las cosas realmente dieron un giro de 180 grados, pero de verdad, esto fue preparado con mucho amor. Y ojalá, ojalá, lo tomes muy pero muy en cuenta. Recordemos que nosotros aquí venimos a sugerir, aconsejar, en base a nuestras experiencias, en base a todo lo que nos ha suscitado a lo largo de este tiempo. Y tú, si tú consideras que esto es para ti y te puede servir, tómalo, hazlo tuyo. Y si hay algo en lo que tú sientas, sabes que esto no, esto me hace ruido, entonces yo aquí te voy a recomendar que lo consultes con tu línea ascendente. ¿Ok? Y claro, ya vamos a hablar de este detalle porque si tú tienes menos de cuatro años en el negocio, quizás muchas cosas de estas van a ser sumamente nuevas para ti. ¿Ok? Los que ya tenemos más de cuatro años, pues antes era nuestro pan de cada día, ¿va? Así que lo tengo súper tatuado en la frente y vamos a empezar con el tema de edificación. No es mi tema principal, pero es un punto súper, súper clave. ¿Ok? ¿Qué significa edificar? Significa construir. ¿Qué estamos construyendo? Un negocio. Entonces aquí viene la parte de por qué no empecé como siempre, porque aquí viene donde yo voy a decir que yo estoy sumamente feliz, agradecida y me siento bendecida. Primeramente, pues soy creyente, primeramente con Dios. Yo no sé tú en qué creas, si eres Dios, el universo, energía, lo que sea, pero es que lo primero que nosotros tenemos que agradecer agradeciendo porque gracias a ese ser superior, el día de hoy despertamos. Entonces, el día de hoy estamos aquí, el día de hoy estamos para aprender, para enseñar y para compartir. ¿Ok? Así que yo te invito a que te sientas sumamente feliz, agradecido y bendecido. Seamos conscientes. ¿Ok? Y la segunda persona que yo tengo que agradecer el día de hoy es nada más y nada menos que nuestro fundador, el señor Bernardo Ochoa, que ya sabemos que el cerebro tras de esta empresa, él es el que conocía los beneficios de lo que es Ganoderma y tuvo la genial idea de infusionar Ganoderma en productos altamente consumibles. Así, esta persona, yo tengo el placer de conocerlo así, cara a cara, incluso nos tocó volar juntos, lo recuerdo perfectamente. Y iba él, su esposa y su hija, y yo siempre he sentido y he sabido que es una persona sumamente humana, pero al ver que él estaba viajando con nosotros, porque él no iba en primera clase, iba con nosotros, bueno, yo sentía que iba conmigo. Y iba su esposa, su hija, y recuerdo perfectamente que hasta le cedimos el lugar para que ellos tres estuvieran juntos, porque incluso nos tocó sentadas con él, ¿ok? Entonces ya pudimos lograr que ellos tres fueran juntos. Y de verdad, cuando tú te acercas a él y le agradeces en la forma que puedas, porque muchos de nosotros no hablamos el inglés al 100%, él solamente te dice, yo estoy feliz de poder servirte. Y yo creo que eso es lo máximo que pueda ser un líder, ¿ok? La siguiente persona a la que yo agradezco es nada más y nada más a nuestro presidente, el señor Paul Caldwell, que obviamente se ha integrado a esta compañía y realmente la ha hecho suya. Siempre ha estado en esa discusión, en esa comunicación con todos los distribuidores de esta empresa. Y es una persona sumamente sencilla, ¿ok? Realmente él ha venido a dar a nuestro negocio la frase esa que decimos, es fácil, es simple, es órgano, ¿ok? Así que feliz, agradecida. No tengo todavía el honor, el placer de conocerlo en persona, pero créanme, si a través de una pantalla te puede inspirar, pues imagínate en persona, ¿ok? Y la siguiente persona con la que yo estoy también sumamente feliz y agradecida es nada más y nada menos que con nuestra embajadora corona, la señora Blanca Sacturas, la primera embajadora de todo el mundo. Realmente ella lleva esa corona, realmente le hace mérito a ese nombramiento, a esa embajadora a nivel mundial. ¿Ok? Estamos de acuerdo, embajadora, en más de 30 países, la persona que siempre ha estado ahí ayudándonos, apoyándonos y lo que más me encanta, ¿no? No, no, es que sea malinchista, pero es latina, el hecho de que hable nuestro idioma, el, o sea, realmente yo siento una conexión profundamente con ella. Desde que la conocí, desde que escuché de ella, de su historia, realmente yo he sentido esa conexión y de verdad agradezco infinitamente al universo que ella esté aquí, que tengamos ese contacto con ella tan directo, simplemente a un mensaje, a una llamada y que ella está dispuesta ahí siempre a escucharte, ¿sabes? Y eso es súper, súper importante que alguien se tome el tiempo de escucharte, sea lo que sea así, que señoras Sacturas, Dios la bendice en donde quiera que usted se encuentre, a usted y a su hija, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a entrar en tema, porque estoy ficando a ellos, porque nada más y nada menos son mi línea ascendente. Y yo no puedo dejar por fuera a la persona que me trajo a este proyecto. Y te voy a invitar a que tú también no lo dejes fuera, ¿ok? Yo aquí no me estoy brincando absolutamente a nadie. Yo después de agradecer a mi hermana, que es la persona que me invitó, no importa si ella esté haciendo el negocio o no, yo te voy a invitar que si la persona que a ti te trajo a este negocio no lo está desarrollando actualmente, ok, no importa, solamente di, es mi amiga, es mi comadre, es un conocido, un desconocido, pero no te olvides de él. Nunca, nunca te olvides de la persona que te trajo a este negocio, nunca. Pero también te voy a invitar a que si la persona está en este negocio, lo está desarrollando, está presente en el negocio, en nuestra compañía y es una figura, yo te recomiendo altamente, altamente, créeme, que diga su nombre, ¿ok? Honres su nombre, ¿sí? No importa si tiene rango o no tiene rango, no importa que tú seas un rango mayor que la persona que te invitó, no importa eso, de verdad, de verdad, no cortes la bendición. No te brinques a nadie, absolutamente a ningún integrante de tu línea ascendente, nunca, ok, nunca, de verdad. Yo aquí, te lo estoy mostrando, yo no me brinqué absolutamente a nadie. Después de la persona que me invitó, actualmente en el negocio, se encuentra la señora Blanca Sarturas, el señor Paul Colwell, el señor Bernie Chua, y por supuesto, mi Dios, ¿ok? Yo te voy a invitar a que tú, me imagino, sabes quién te invitó, por supuesto, e investiga quiénes son las cinco personas que están en tu línea ascendente. ¿Para qué? Para que los edifiques, para que les agradezcas, pero ¿sabes qué es lo más importante todavía? Para que estés en contacto y comunicación con ellos. Muchas veces a la gente le hace mucho ruido al decir, es que somos herramientas, herramientas, y con, ay no, herramientas suenan muy feo, ok, no vamos a decir somos herramientas, vamos a decir somos instrumentos, ok, así que no te pierdas, no te pierdas la oportunidad de trabajar con tus instrumentos. Y del lado derecho, yo les voy a presentar, ni nada más, nada menos, feliz, agradecida, bendecida, por supuesto, a todo lo que es nuestra organización. Recuerda, tenemos ocho años en órgano, y yo les quiero presentar al joven Javier Galicia, él es Esmeralda actualmente en la organización. Él vivía aquí, vivo en Culiacán, Sinaloa, él vivía aquí, y va al interior de la república a compartir esta bendición. Y recuerden, bendición que se comparte, bendición que se multiplica, ok. Él ha hecho posible que esta bendición se multiplique, o sea, haya multiplicado, y se siga multiplicando por todo el país. Una decisión, ok. Dejar su vida aquí en Culiacán, porque tenía una vida, para irse al interior, pagar el precio, y que todo esto esté sucediendo, ok. Ok. La siguiente persona que les voy a presentar es el joven Alejandro Galicia, hermano del joven Javier Galicia, y obviamente él también ha hecho su parte, de seguir multiplicando esta bendición, ok. ¿Cómo ha ido este negocio brincando de estado en estado, y cuántas gentes han sido beneficiadas gracias a estas decisiones que estos jóvenes valientes han tomado, ok. Así que si tú estás en la organización, estás trabajando directamente con ellos, siéntate bendecidos, porque son personas valientes, ok. Siguiente persona que les voy a presentar nada más es el joven Miguel Ángel Rodríguez, también rubí de nuestra organización, que yo sé que él está impactando muchísimas vidas, porque sabes que es una persona que él se está preparando continuamente. Y si tú eres una persona que le gusta, así como a mí, estar conectados a una fuente, que realmente está brotando conocimiento continuamente, yo te recomiendo altamente que lo escuches, que te acerques a él. Y si él está en tu línea ascendente, acércate y créeme, aprovecha que estás a una, dos, tres, no sé, a las personas que estés. Mientras él está en tu línea ascendente, búscalo, créeme, te va a recibir con los brazos abiertos. Y la siguiente rubí que les quiero presentar, que también se encuentra dentro de nuestra organización, es la familia Ulloa Ramírez, ¿ok? ¿Por qué los quise poner como familia? Porque realmente ellos están trabajando juntos, están trabajando unidos. No es la señora Sandra, no es el señor Roberto, son una familia. ¿Por qué sus hijos hacen el negocio? Porque los ven a ellos, los escuchan a ellos, ellos se contagian de todo eso y ellos lo comparten también. Así que es una familia por gano, ¿ok? Y bueno, pues gracias a Dios, también pues tenemos más de tres zafiros en la organización y contando y sumando. Así que, verdad, han pasado cosas extraordinarias en ocho años, pero lo más impresionante es lo que va a seguir pasando, ¿ok? Y bueno, les voy a hablar lo que es la diferencia entre coaching y mentoría. Muchos de nosotros estamos un poco confundidos con el tema. Y aquí les puse un ejemplo muy, muy sencillo. Bueno, me imagino que la mayoría de ustedes se conectaron a esta llamada que fue dirigida por el señor Eric Worre, donde tuvo muchísimos invitados y nosotros tuvimos la fortuna de ser invitados a escuchar este coaching, ¿ok? Organo, ya sabemos, que tiene una colaboración, digamos, están trabajando en equipo con el señor Eric Worre y él nos está ayudando porque él conoce y tiene la experiencia de lo que es redes de mercadeo, ¿ok? Pero es alguien externo a la empresa. Él no es parte de la empresa, por llamarlo de una forma. Mentoría solamente, únicamente puede venir de tu línea ascendente. Nada más, ¿ok? Solamente una mentoría, tú la puedes recibir de tu línea ascendente. Otra vez, yo por eso te invito a que los conozcas, a que te presentes, a que te acerques, porque seamos conscientes. Entonces, miren, ¿qué es más fácil? ¿Que Yuriana Barajas se acerque a la señora Sacturas? ¿O que la señora Sacturas venga y se acerque a Yuriana Barajas? Más fácil que yo me acerque, ¿estamos de acuerdo? Porque la señora Sacturas, otra vez, es embajadora en más de 30 países. Entonces, ten la humildad de acercarte a tus líderes, ¿ok? Deja de lado el miedo, deja de lado la vergüenza. Créeme, estamos aquí para eso. Yo lo hablo por mi persona, yo estoy aquí para eso. Porque a mí, desde que inicié desde hace 8 años, a mí nunca me han soltado. Nunca me han soltado, siempre ha estado agarrada de la mano de alguien. Y yo por eso, yo estiro mi mano y estoy dispuesta a agarrar a todas las personas que quieran hacerlo, ¿ok? Y vamos a escuchar lo que es una sola voz, ¿ok? Y aquí puse una imagen un poco fuerte, estaba dudoso entreponerlo, ¿no? Pero de verdad tenemos que ser súper perspectivos entre lo que es manipulación e influencia. Y te voy a decir una cosa. Cuando tú estás en contacto con tu línea ascendente, siempre, pero siempre va a ser influencia, nunca va a ser manipulación. ¿Sabes por qué? Porque un mentor y tu línea ascendente siempre va a querer lo mejor para ti. Siempre. Y yo lo comparo mucho con una familia, ¿ok? Tus mentores de vida son tus papás. ¿Tú crees que tus papás van a desearte algo malo? Tus papás siempre van a querer lo mejor para ti. Lo mismo pasa en este negocio. Y tenemos que ser conscientes de eso. ¿A quién estás escuchando? Alguien que te manipula o alguien que está teniendo influencia sobre ti, ¿ok? Es algo positivo o es algo negativo. Y aquí yo puse algunas cosas donde dice, los mentores somos personas, somos maestros. Feliz día a todos. Que tenemos sabiduría anormal. ¿Y por qué pongo somos personas? Porque quiero que tú también lo digas y tú lo repitas. Porque quizá tú te acabas de inscribir, pero tú, desde el momento en que tienes a una persona inscrita, te conviertes en un mentor para esa persona. Te conviertes en ese guía, en ese maestro, en esa persona dispuesta a ayudar a la otra. Te conviertes en un mentor. Y hay diferentes tipos de mentores en nuestras vidas. Hay mentores espirituales, financieros, de negocios, ¿ok? Pero recordemos, nuestros mentores en órgano se encuentran solo, únicamente, en nuestra línea ascendente, ¿ok? Un mentor es la llave maestra para el éxito del aprendiz. ¿Por qué? Porque él te va a enseñar y lo decíamos hace un momento a través de los errores, las experiencias, los resultados. La señora Sartura, yo creo que desde que se fundó órgano, ella está dentro de. Y obviamente yo por eso me agarro la mano de ella, porque, o sea, yo tengo apenas ocho años y ella tiene ya los diez años y obviamente ella tiene todos esos conocimientos, toda esa experiencia. Y aunque la persona que te patrocinó son horas de diferencia, porque muchas veces son horas de diferencia, créeme, él ya te inscribió a ti, ¿ok? Así que él ya tiene una persona y él ya sabe hacer algo que tú todavía no, ¿ok? El mentor te va a transferir la sabiduría a través de una relación. Es por eso que yo te invito a que tú te acerques a esas personas que se encuentran en esa línea ascendente y crees esa relación, ¿ok? Que te conozcan, pero sobre todo tú darte la oportunidad de conocerlos a ellos, ¿sí? Un mentor paraliza enemigos en contra tuya, te protege, te respalda, ¿ok? Somos como los papás. Siempre vamos a estar ahí para defenderte cuando tú vengas y te sientas indefenso. Un mentor causa que personas con influencia te escuchen. Por supuesto. Recuerdo perfectamente cuando tuve la oportunidad de acercarme con las señoras acturas, yo lo primero que hice fue... Joven Alejandro, hay que conectarse. Joven Miguel, hay que conectarse. Señora Sandra, hay que conectarse. ¿Con quién? Nada más y nada menos. Con la señora Blanca Sacturas. Si yo tengo la oportunidad de estar cerca de ella, ¿por qué yo voy a limitar a mi organización que esté cerca de ella? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, obviamente le pregunté a las señoras acturas, ¿verdad? Señoras acturas, están estos líderes en la organización de una servidora. A mí me encantaría que tuvieran ellos ese acceso, ese acercamiento con ustedes, ¿me lo permiten? ¡Claro que sí! Sí, ¿y qué crees? Ni tardos ni perezosos, ¿verdad? Felices, agradecidos de poder tener en ese contacto. No importa qué tan profundos estén ellos, porque obviamente no están en mi línea frontal, por llamar de alguna forma, pero son líderes. Y mira, tal vez tú no eres un zafiro, un rubí, una esmeralda, y eso no importa, pero qué tal si las señoras acturas... Tienes la oportunidad de que sea como yo, que sea la primera persona en tu línea ascendente. Acércate, envíe un mensaje. Créeme, las señoras acturas no te van a ignorar. Nunca jamás, ella está dispuesta a abrirte las puertas de su corazón. ¿Ok? Un mentor no es un ídolo. Eso es súper importante. De repente cuando edificamos a alguien, y hablamos súper bonito, y de todo lo que ha logrado, y de su estilo de vida, sí, pero no es un ídolo. Seguimos siendo seres humanos, con errores. ¿Ok? Así que no creen líderes, o no creen ídolos. ¿Va? Un mentor está más interesado en tu éxito. Se enfoca más en lo positivo, que en lo negativo. Y, créeme, te va a corregir, va a estar interesado en tu crecimiento, en tu desarrollo, obviamente en el dinero que ganas, pero nosotros sabemos que el dinero va a llegar por añadidura. Es una consecuencia de nuestros actos. ¿Ok? Y un mentor no es necesariamente tu mejor amigo. Sí te ama, y te lidera, pero no es necesariamente tu mejor amigo. Recuerda que un mentor siempre te va a decir lo que necesitas escuchar. Tal vez no es lo que quieras escuchar, pero sí va a ser lo que tú necesitas escuchar. ¿Ok? Y aquí vemos la diferencia entre un mejor amigo y un mentor. Un mejor amigo está cómodo con tu pasado. Un mentor está cómodo con tu futuro. Un mejor amigo ignora tus debilidades, y un mentor te quita tus debilidades. Un mejor amigo es tu porrista, pero un mentor es tu coach. ¿Ok? Un mejor amigo ve lo que haces bien, y un mentor ve lo que haces mal. Y recordemos, no es para criticar. ¿Ok? Es para corregir. Es para que seas mejor. Es para que alcances tus metas, tus sueños, tus objetivos. Y sabemos que el cambio duele. ¿Ok? El sufrimiento es opcional. Y a mí me encantó esta frase. Yo la comparto. Feliz de ser superada por cada uno de mis mentoreados. Y yo te invito a que hagas una introspección. Y con las personas que tú estás trabajando, ¿cómo te sentirías si ellos alcanzan el mismo rango que tú, o incluso te superan? ¿Cómo te sentirías? Si tú, al igual que una servidora, se siente feliz, se siente agradecida, se siente bendecida, felicidades, lo estás haciendo bien. Pero si de repente a ti te causa como molestia, hay que hacer algo, porque algo no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Tú te tienes, tú acuérdate que hiciste un compromiso de ayudar a las personas. Y no los vas a limitar. Y no los vas a dejar a que sean menos que tú, en cuestión de rangos, hablamos. ¿Ok? Tú siempre los vas a ayudar a crecer. Y si se te sobrepasan, créeme, qué bueno. ¿Ok? Porque tenemos comisiones por eso también. Y quizás, si tú los estás frenando, es porque no has entendido el plan de compensación. Ahora quiero hablarles de un tema, que es parte de, y es el ingreso residual. Se trata de dejar un legado. Y aquí también te voy a invitar a que hagamos una introspección en por qué estás en órgano. ¿Qué es lo que te enganchó? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu meta, tu objetivo? Te voy a ser bien honesta. Todos entramos por el dinero rápido, digamos de alguna forma, pero recuerda que eso solo lo obtienes en la venta y cuando inscribes personas. Pero cuando tú entiendes lo que es un ingreso residual, es a lo que tú aspiras. Porque sabes qué es lo que te va a sacar adelante. Porque sabes que es tu legado. Pero aquí hay algo sumamente delicado. ¿Te has puesto a pensar por cuántos años le vas a dedicar a órgano? Mucha gente puede entrar y decir, yo le voy a dar cinco años. Mucha gente puede decir, yo le voy a dar diez años. Otra gente puede decir, yo le voy a dar toda mi vida. Y está bien, se vale. Pero habrá gente que diga, yo cuando tenga mi residual de tal cantidad, yo sí tengo mi residual de cinco mil pesos. Yo sí tengo mi residual de diez mil pesos. ¿Sí me doy a entender? O sea, cada quien elige su meta en este negocio. Y aquí hay algo que yo les quiero decir. Yo de verdad, otra vez, se los tengo que decir, estoy feliz, agradecida, bendecida de que unas señoras acturas esté en mi línea ascendente, pero yo, Yuriana Barajas, no le puedo exigir a las señoras acturas que esté aquí de por vida. Obviamente, ella va a ser parte de órgano siempre, pero yo no le puedo exigir a unas señoras acturas que por el resto de su vida se dedique a viajar por todo el mundo. ¿Ok? Que por el resto de su vida yo necesito verla dando presentaciones. Que por el resto de su vida yo tengo que ver la que está prospectando. Entendemos que órgano se hace parte de nuestra vida. ¿Ok? Lo entendemos perfectamente. Pero yo no puedo exigirle a mis líderes que estén en constante movimiento, que hagan esto, que hagan lo otro, que estén de gira. Yo no puedo hacerlo. El negocio es independiente. Yo simplemente me siento feliz y agradecida que ella esté ahí, que esté a una llamada, a un mensaje. Ella, créeme, ya hizo lo que tenía que hacer. Si tiene metas y objetivos más grandes, ¡qué bueno! Yo sé que ella tiene una vida extraordinaria. ¿Ok? Yo no le puedo exigir a ella que haga algo más de lo que ya ha hecho alrededor de 10 años. Ponte en su lugar. ¿Ok? No exijas a los líderes que hagan tal o cual cosa. El negocio es independiente. La gente que tenemos en nuestra línea ascendente simplemente es gente que nos va a apoyar y nos va a ayudar y nos va a inspirar. Pero no tienen que estar ahí siempre, 24-7. Son personas y tienen vidas y respetamos eso también. ¿Ok? Así que no sería justo si en determinado momento la señora Sactura decidiera darse un año sabático. Yo decir, ¡ay no! La señora Sactura ya se sentó en sus laureles y pues yo a ver con quién trabajo ahora porque pues ella se va a dar un año sabático y yo no puedo esperarla. Yo quiero que mi negocio siga. ¿Te suena lógico eso? ¿Te suena lógico quitarle el legado que ella trabajó por 10 años por un año que va a dejar de hacerlo? Eso no es justo. Y aquí hay una regla de oro. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Así de sencillo. ¿Ok? Yo sé que suena fuerte, suena rudo, pero de verdad sí nos tenemos que ser súper conscientes en estos temas porque muchas veces estamos criticando a nuestros líderes y los criticamos y los criticamos y los criticamos y estamos criticando tanto que no estamos viendo nuestro propio negocio. ¿Va? Y aquí recuerdo perfectamente en la convención que hubo en diciembre una frase de la señora Sandra Ramírez. Me quedó súper grabada porque siempre he estado consciente de esa frase pero ahora que ella lo mencionó dije, wow, lo ha entendido. El negocio empieza de ti para abajo. No importa quién sea tu patrocinador. Tus resultados no van a depender de tu patrocinador. Crémelo. Tus resultados van a depender de tus acciones. Así que no puedes decir, ay, yo no quiero estar con este patrocinador, ahora quiero estar con este otro. Ah, es que el pasto de allá enfrente está más verde. Créeme, siempre el pasto enfrente va a estar más verde. Siempre. Y cuando te cambias de casa, cuando te vas para la casa enfrente, te das cuenta que el pasto está igual o menos verde. Porque tus resultados no dependen de tu patrocinador, no dependen de tu línea ascendente, ¿ok? Dependen de ti solamente. Así que yo los invito a que otra vez estés feliz, estés agradecido con tu patrocinador, con tu línea ascendente y no cortes la bendición. Si tú omites a una sola persona en esa línea ascendente por X razón, cortas la bendición. Y yo sé que aquí todos queremos sentirnos bendecidos. ¿Va? Y bueno, ya para terminar, 10 ilustraciones que muestran lo importante que es trabajar en equipo. Número uno, no seas interesado. Y aquí los voy a invitar a que le tomen foto porque están, la verdad, las imágenes están para considerarlas, pero como no les voy a platicar los diálogos ni nada de lo que dice ahí, le pueden tomar foto, ¿ok? Número uno, no seas interesado. Número dos, ten en cuenta la opinión de los demás. Número tres, no busques culpables. Número cuatro, recuerda motivar a tus compañeros. Número cinco, no seas indiferente. Número seis, no te avergüences por pedir ayuda. Número siete, evita las discusiones. Número ocho, siempre intenta conciliar. Nueve, distribuye las tareas. Y diez, los logros son mérito de todo el equipo. ¿Ok? No eres la estrellita, es todo un equipo. Ya para terminar, yo los quiero dejar con esta frase. Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. ¿Estamos de acuerdo que trabajábamos con valores? Unión, lealtadificación. ¿Los decimos a los cuatro vientos? Yo te invito a que no nada más lo digas, los vivas. Y aparte, no muy conformes, nos agregaron otro, ¿verdad? Honestidad, integridad y transparencia. no solamente los digas, vívelos. ¿Ok? Esa es la invitación que yo te hago el día de hoy. Esos son los puntos que queríamos tratar. De verdad, deseo, señoras acturas, haber cumplido las expectativas. no hagamos cosas buenas que parezcan malas. ¿Ok? Cuidemos nuestros negocios y cuidemos los negocios que tanto les ha costado nuestra línea ascendente también. Porque créeme que si nosotros estamos aquí es gracias a las decisiones que ellos han tomado. Nos gusten o no, nos caigan bien o no, tengan bonito carácter o no, nos identificamos o no. Realmente, tú a veces dices, ay, es que si mi papá fuera como el papá de fulanito, ay, si mi mamá fuera como la mamá de fulanita, y eso lo debe haber dicho cuando eras una adolescente. Pero nadie, absolutamente nadie, te va a amar más, en este caso, tus papás, ¿verdad? Nadie te va a amar más que ellos. Y aquí, yo no me quiero comparar igual a como si fuéramos los papás de ustedes, pero también nos han costado. De alguna u otra manera, también nos ha costado el estar aquí, nadie nos ha regalado nada. Entonces, yo te invito a que tú también te pongas a nuestro lugar, porque a ti también te puede pasar. Y no es lo que te deseo, obviamente, pero recuerda, no hagas lo que no te gusta que te hagan. ¿Ok? Así que, muchas felicidades a todos los que se conectaron. La verdad, fue un placer el compartir esta mañana de festejo con todos ustedes. Feliz Día del Maestro, feliz aniversario número 44 a mis papás. Feliz de que sea viernes y feliz de estar el día de hoy aquí con esta oportunidad, con esta responsabilidad, porque Organo nos brinda el dar la voz para dar esta información para ustedes. Así que, Dios los bendice y nos vemos próximamente en los próximos eventos. Bendiciones. Hasta luego.